Y ahora quisiera tocar la canción de los brincos, Eres Tú. Y ahora quisiera tocar la canción de mis manos, Y ahora quisiera tocar la canción de los brincos, Y ahora quisiera tocar la canción de los brincos, Y ahora quisiera tocar la canción de los brincos, Y ahora quisiera tocar la canción, 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 Y ahora quisiera tocar la canción,